Pues por fin las tenemos en casa, tenemos a las ganadoras de Masterchef, a Virginia y a Raquel. Y digo ganadoras a las dos porque formáis un tándem que no hay manera de separaros. Pues sí, la verdad es que sí, las dos juntas, ha sido un logro de las dos. Nos hemos estado apoyando la una a la otra. Yo he tenido la suerte de cocinar en la final, pero vamos, siempre apoyar por ella y aconsejar, y aconsejar. Sí, oye, qué emoción de noche de la final, ¿eh? Sí, la verdad que fue una noche muy bonita, muy emocionante, o sea, unos nervios por dentro, aunque tú, mira, eso está grabado, tú sabías lo que iba a pasar, ¿no? Pero verlo allí con tanta gente, escuchar los comentarios del público, tener a tu familia, a todos los compañeros, la verdad es que muy bonita. Raquel, ¿y tú cómo lo viviste? Oye, muy emocionante, la verdad, porque claro, yo el último programa no lo viví, yo solo fui a la final, yo no había visto las pruebas anteriores, y la verdad que, hombre, yo sabía que yo lo iba a hacer bien, porque yo viví la final el día que se grabó, ¿no? Pero la verdad que verlo allí, cómo lo montaron, lo bonito que lo pusieron, la verdad que es muy emocionante. Bueno, y ya que se sabe que eres la ganadora, ¿qué tal la gente, la acogida, cómo estás, cómo te sientes en Jerez? La verdad que incluso antes de que se supiera que era la ganadora, el cariño de la gente de Jerez ha sido mortal, o sea, ha sido un cariño, pero la gente muy contenta, qué bien la había hecho, qué graciosa, que nos hemos reído, qué simpática, qué bien había dejado Jerez, que eso es muy importante, ¿no? Yo quería dejar muerta mi tierra y creo que no lo hemos hecho malamente. No, 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 yo creo que bastante bien, bastante bien, sobre todo por ese menú que tanto se está alabando, ¿no?, de haber utilizado productos de nuestra tierra de aquí. Hombre, yo estoy por un menú que yo conociera mis productos, ¿no?, y creo que cada uno tira para casa, ¿no?, o sea, yo no iba a hacer comida Thai, porque... Porque no, aquí una buena versa. ¿Sabes qué te quiero decir? Con la huertecita dada, con las técnicas aprendidas y todo lo demás, pero... Y utilizando, pues, nuestros cardones, nuestros vinos y nuestras cosas que dan un sabor maravilloso a la comida. Raquel, hubiera sido un pelotazo que tú también hubieras llegado a la final. Hombre, la verdad que hubiera... Nosotros queríamos llegar juntas las dos, es lógico. Lo que pasa, hombre, que también hay que reconocer que las dos cocinamos prácticamente iguales. Entonces, una final de Masterchef, no puede ser dos cocineras prácticamente que cocinan lo mismo. Porque yo también hubiera hecho un menú andaluz, ¿qué voy a hacer yo? Con su huertecita también, pero hubiera hecho también un menú andaluz. Entonces, está claro que Masterchef necesita también otro tipo de cocina para que hubiera una rivalidad. Además, entre nosotras, ¿qué rivalidad iba a haber? Si gana ella, yo me alegro, y si gano yo, ella se alegra. Al final, habríais acabado las dos cocinando las dos juntas, siendo que así... Yo creo que nos hubiéramos puesto las dos a cocinar los seis platos juntas, y que gane el mejor. Oye, ¿con qué os quedáis de Masterchef? ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? Pues mira, yo me quedo alucinada porque, claro, tú no conoces la tele por dentro, ¿no? Y te quedas alucinada de la calidad que hay detrás de la tele, que son 200 personas las que trabajan para hacer Masterchef. Y que todas te apoyan, conocen muy buena gente, ¿sabes? Lo que es el ambiente de dentro, ¿no? Yo me quedo también con la gente de dentro. La verdad que ha sido espectacular la acogida que a nosotros nos han... Un cariño que nos han dado, y siempre se han portado genial con nosotros. Y en cuanto al concurso, porque, claro, nosotros nada más que veíamos los días de concurso de competición, ¿pero y el resto de días? ¿Cómo lo habéis pasado que habéis dicho, que habéis aprendido? Bueno, el resto de días es que, para lo que veis en casa, una noche de dos horas y media, nosotros tardamos una semana en grabarlo. Entonces, grabar, 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 lunes plató, martes, miércoles exterior, viernes otra vez plató. Y el único día que nos dejaban respirar un poquito es el sábado y el domingo, pero no respirar nada. Clase de la VASC, que si venía un CHE, ha dado una Masterclass. Entonces, que allí parar no se para, o sea, es que no se para. Se trabaja muchísimo en la tele. ¿Y todo eso sin hablar con la familia? Claro, diez minutitos a la semana. ¿Diez minutos? ¿Contaba de más de reloj? Digo. ¿Y si se parece una mili? Igual, igual, igual. La verdad que eso es lo que llevábamos peor, porque aunque nosotros hemos tenido la suerte de que hemos entrado juntas, pero claro, yo tengo hijos, tengo familia, nosotros llevábamos 20 años sin vivir juntas, porque ella tiene su vida, yo tengo la mía, nos vemos todos los días, nos llamamos nada más que nos levantamos. Pero cada una tiene su casa. Entonces yo, la verdad, también en mi caso, yo lo he llevado peor, porque yo tengo una niña de tres años y un niño de ocho, que son pequeños todavía, que me han echado muchísimo de menos. Lógico. Bueno, ahora ganadoras, ganadoras, ¿a partir de ahora qué? ¿Qué vais a hacer con el dinero del premio? Bueno, ya te vemos aquí con el libro, que sale dentro de un poquito. La semana que viene sale el libro, se presenta en Madrid el día 7, y espero que guste mucho, que guste mucho y que lo compren mucho la gente y que yo no me vea sola en las firmas del libro, por Dios. No, hombre, desde luego. Representación jerezana, me imagino que dentro del libro habrá. Claro, muchas recetas, muchas recetas. Rara es la que no tiene vino oloroso, vino fino, Pedro Jiménez. Oye, ¿y con el dinerito qué vamos a hacer? Pues mira, ahora mismo lo que voy a hacer es prepararme, ¿no? Vamos a prepararnos, me voy a preparar yo y después se lo contaré todo a ella, porque no se quiere venir conmigo a la basculi, no se quiere venir. Yo la he invitado a que se venga con los ojitos cerrados, pero no quiere, ¿no? ¿No quieres dejar tu familia? Hombre, yo es que hemos estado tres meses fuera, como he dicho antes, tengo niños pequeños. Para mí es más difícil, es que ya sus hijos son más mayores y les es más fácil dejarlo. Que yo iré a hacer mi mastercito, pero no de seis meses, yo lo haré más cortito. Y además que eso, que tenemos aquí... Y entonces, pues, yo le he dicho, yo apunte por las dos, yo apunte por las dos, voy a hacer las cosas por las dos. ¿Puedo hacer una semana? ¿Tú te la semana yo? También. También, a lo mejor no se dan cuenta. Y lo primordial, yo creo que termina de formarme, ¿no? Formarme, bueno, termina, empieza a formarme, que yo soy una cocinera amateur. Bueno, ya tienes el título, ya puedes decir... Yo creo que soy una cocinera amateur, no dejo de ser una cocinera amateur, ¿no? Y entonces formarme y cuando ya nos veamos seguras de que sabemos hacer lo que queremos hacer y que lo sabemos hacer, que es importante, ¿no? O sea, no debemos salir de Mastellín y montar un restaurante, porque es que un restaurante lleva mucha gestión. ¿Un gasto, muchas cosas? Lleva mucha gestión, no es cocinar, ponértela a cocinar, es comprar personas. ¿Gestionar? Gestionar, que eso nos falta, ¿no? Y nosotros tiramos más por la idea del catering, nos gusta más el tema del catering, o poner un taller, queríamos poner el principio nuestro... Como no sabíamos que íbamos a ganar, pues digo, mira, te dan tus electrodomésticos, los míos, alquilamos lo que hay, montamos un taller de cocina para enseñar recetas y enseñar lo que hemos aprendido en Masterchef, vamos. Y ese era nuestro principio. Ahora sí se puede poner un poquito más grande, hacer lo mismo, un poquito más grande, tipo catering, para poder servir comida y tal, pues mejor que mejor. Poco y poco se irá forjando esa idea. Y bueno, ya para terminar, primero mi enhorabuena a las dos por haber disfrutado tanto y por habernos hecho disfrutar a nosotros de este programa. Y para los fans como yo de Masterchef, que ya os he comentado fuera de cámara, que ya me presenté al casting, pero no tuve la posibilidad de seguir pasando, ¿qué tenemos que hacer los que nos queremos presentar para una próxima edición? Pues mirad, cocinar mucho, estar muy seguros de vuestros sabores, de lo que queréis transmitir con vuestros platos. Y es trabajo, es que la cocina es trabajo, no es otra cosa. ¿En todo eso, Raquel, qué nos puede decir? Pues también lo mismo, pues trabajar mucho, aprender mucho, leer muchas recetas, aprender muchas técnicas. Oye, porque todo lo que llevas aprendido, eso lo lleva tú, que no lo llevan otros. Y presentarte a los cantos con mucha ilusión y con muchas ganas de entrar en Masterchef. Y perderle miedo a las cámaras y esas cosas que mucha gente dice, ¡ah, de las cámaras! Nosotros la primera semana sabíamos que nos, vamos, se acercaba a la cámara y nos echábamos para atrás. Pero ya es que se nos olvidaba, vamos, se ha visto, ¿no?, que se nos olvidaba que había cámara. Estupendo, oye, pues lo he dicho, enhorabuena. Y yo me quedo viendo este libro de recetas que, por supuesto, no me voy a perder. Venga, muchas gracias.